algunos de los grandes millonarios del mundo han anunciado públicamente que tras fallecer sus hijos no recibirían ni un centavo de sus grandes cuentas bancarias ya sea porque destinarán todo su dinero a acciones benéficas o porque lo gastarán todo antes de morir estos magnates de los negocios artistas millonarios o personajes famosos dijeron sin tapujos que sus hijos no disfrutarán de las grandes cantidades de dinero que han logrado cosechar daniel craig su fortuna se estima en 135 millones de dólares el actor británico daniel craig quien es recordado como uno de los mejores agentes 007 en la historia del cine decidió regalar sus bienes cosechados 135 millones de dólares antes que heredárselos a sus hijas creo que eso de las herencias es algo de muy mal gusto dijo el actor en una entrevista no quiero dejar grandes sumas a la próxima generación mi filosofía es deshacerme de ella o regalarla antes de irme gordon ramsey chef y estrella de reality fortuna valorada en 175 millones de dólares el aclamado chef y estrella de reconocidos programas de televisión masterchef masterchef junior y hell's chicken declaró en una entrevista a the telegram que sus hijos tendrán que ingeniárselas para sobrevivir y no depender de su padre una vez que éste fallezca ninguno de los cinco hijos de ramsey verá un centavo de la fortuna de su padre quien dijo que no lo hacía por maldad sino para no malcriarlos incluso se cuenta que cuando la familia deba abordar algún avión para realizar un viaje gordon y su esposa viajan en primera clase mientras que sus hijos viajan en clase turista sting su fortuna aproximada es de 300 millones de dólares gordon matthew thomas summer conocido artísticamente como sting es un músico británico que se hizo famoso por ser el líder de la banda de rock the police con una fortuna estimada de 300 millones de dólares el cantante afirmó durante una entrevista para el daily mail en el año 2014 que ninguno de sus seis hijos heredarán un centavo de su fortuna les dije que no quedaría mucho dinero porque mi mujer y yo lo estamos gastando dijo sting a daily mail tenemos muchos compromisos lo que entra lo gastamos y no queda mucho en realidad no quiero dejar los fondos que les aten en el futuro explicó tienen que trabajar todos mis hijos lo saben y rara la vez me piden algo lo cual respeto y aprecio bastante jorge lucas cineasta fortuna valorada en 5 mil millones de dólares el aclamado cineasta george lucas se convirtió en una de las personas más ricas del mundo tras vender por una cuantiosa cifra su productora lucasfilm la cual contenía todos los derechos de la saga indiana johns y la guerra de las galaxias lucas quien es padre de cuatro hijos dejó claro que tiene muchos proyectos en mente y que no tiene ninguna intención de dejar algo de dinero para sus vástagos ya que donó la mayor parte de su dinero a una fundación dedicada a fomentar la igualdad de oportunidades y la educación entre los niños mark zuckerberg fundador de facebook fortuna aproximada en 72 mil millones de dólares la pareja conformada por la ingeniera priscilla chan y el ceo y fundador de facebook mark zuckerberg anunció luego de nacimiento de su primogénita máxima que donarán el 99 por ciento de la herencia de su hija a su fundación la chan zuckerberg iniciativa que trabaja para promover la igualdad entre los niños alrededor del mundo la noticia fue anunciada a través de un post en facebook en donde explicaban a su hija queremos que crezcas en un mundo mejor que el nuestro hoy añadiendo haremos nuestra parte para que esto suceda no solo porque te amamos sino también porque tenemos una responsabilidad moral con todos los niños de la próxima generación luego del nacimiento de su segunda hija llamada august la pareja ratificó nuevamente el compromiso de donar el 99 por ciento de la herencia de sus hijas a la caridad herencia que está valorada en 45 mil millones de dólares warren buffett empresario su fortuna estimada en 88 mil millones de dólares warren buffett es un gran empresario poseedor y participante de múltiples empresas exitosas y reconocidas en el mercado como kraft hates american express duracell e incluso apple fue nombrado por la revista forbes como uno de los inversores más exitosos de todos los tiempos el reconocido empresario y filántropo aseguró que su fortuna será donada en un 100% acciones benéficas cuando él fallezca por lo que sus hijos no recibirán nada de este dinero la mayor parte de su fortuna irá a la fundación billy melinda gates y otro porcentaje irá a la fundación susan thompson buffett que el magnate fundó con su primera esposa bill gates fortuna estimada en 113 mil millones de dólares el fundador de microsoft bill gates y su esposa belinda gates anunciaron que la gran fortuna conseguida gracias a microsoft valorada en más de 100 millones de dólares no caerá en la mano de ninguno de sus tres hijos ya que este dinero será destinado a la fundación benéfica de la cual son dueños billy melinda gates mi fortuna está dedicada a ayudar a los más pobres han dicho en más de una ocasión según dijo el propio gates a través de reddit sus tres hijos están felices de no heredar su fortuna ya que prefieren que dicho dinero sea donado para los más necesitados sin embargo se sabe que rory jennifer y pivi recibirán 100 millones de dólares cada uno dejarles a mis hijos una inmensa cantidad de dinero no es un favor para ellos dijo el empresario afirmando también que ninguno de sus hijos quedará a cargo de microsoft a pesar de que estas personas cuentan con increíbles cantidades de dinero ni sus hijos ni sus familiares tendrán herencia y si tú estuvieras en lugar de estos grandes millonarios y tuvieras fortuna ¿le heredarías algo a tus hijos? déjanos saber tus comentarios adiós